Bueno, Vivian Chiquillos, tenemos una entrevista, una conversación con Evi, el baúl de Evi. Vamos a estar hablando un poquito sobre su fanatismo, sobre su pasión por el cine de terror, el cine B. Y él como creador de contenido también. Vamos a invitar a Evi para que empezamos a conversar. Hola, ¿cómo estás, maestro? Muy bien. Había preparado todo en la computadora y no me funcionó Instagram, así que acá estamos con el teléfono. Chuda. Sí, a mí se me fue a decirte que era por el teléfono. Bueno, súper anfitriones aquí. Pero bueno, ya estamos conectados, hijito. Muchas gracias por querer participar de este directo. Como le contaba la gente, Evi, del baúl de Evi, apasionado por el cine de terror, cine B, y creador de contenido también. Así que muchas gracias, hijito, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver, se ve bien, ¿no? ¿Se escucha todo? Sí, se ve un poquito pixelado, pero sí, todo bien. No sé si la gente nos puede ayudar ahí diciendo si se ve bien, si se escucha bien, por favor. Oye, y a mí me escuchaban algo y yo tenía conectado los audífonos y estaba hablando así al aire. Bueno, antes que nada, te quería agradecer por la invitación. Y nada, no sé, acá mi asistente prendió luz, así que me veo más iluminado. Oye, bueno, esto es un espacio de conversación, viejo, relájate. Aquí la gente va a estar comentando en el chat. Y bueno, como les decía, a conocerte un poquito más, conocer tu afición por el cine, como creador de contenido también. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que tienes tú, todo lo que el Blogspot, el canal de YouTube y todas estas cositas. Oye, pero antes, Eddy, ¿de qué parte de Argentina eres? De San Luis. Está muy cerca de Chile. Tenés Chile, sigue Mendoza y al lado está San Luis. Ah, estamos leídos entonces. Un par de horitas. Oye, Eddy, ¿cómo fue este acercamiento al cine de terror, viejo? ¿Cómo empezó este gustito por el terror? Creo que como todos que tenemos más o menos la misma edad, entre 30, yo tengo 32. Y en las visitas en los videoclubs, esas portadas, viste, que siempre te llamaban la atención y te hacían alquilar sí o sí. Y después seguramente eran porquerías las películas, pero uno compraba. Y mi mamá, mi mamá también veía mucho cine de terror, creo que entonces uno fue como desde chico consumiendo todo eso. Y el tema del acercamiento a internet, por decirlo de alguna manera, fue en la época de la pandemia, 2020, que mi novia me dijo en ese momento, tendríamos que hacer algún canal de YouTube o algo. Y yo digo, ¿de qué puedo hacer? Y de cine. Soy un friki del cine fanático, así que de otra cosa, de qué se podría hablar. Y al principio empecé más que nada a compartir películas completas. Les hacía los subtítulos, compartía las películas. Y generalmente eran películas que yo tenía grabadas en DVD. No todas originales, obviamente, porque en Argentina y más en San Luis, donde yo estoy, no llegan demasiado esos títulos originales. Entonces la mayoría era descargado, ¿viste? Les creaba los subtítulos a las que no tenían y las subía completas a YouTube. Y me pasó que duraban 15, 20 días las películas y me llamaban la atención desde YouTube por infringir derechos de autor y todo eso. Y poco a poco me iban borrando todas las películas. Llegué a tener unas 50, 60 películas en el canal y hoy en día quedan 15, como mucho. Así que de ahí decidí crear una aplicación primero que también, lo mismo, tuve muchos problemas con los lugares. Me decidí, me animé a crear contenido propio, ¿viste? Para poder usar YouTube y no tener problemas con los derechos de autor y todo lo demás. Así que me animé a... Primero hice videos resumiendo películas y ahora estoy un poco más en recomendaciones, reseñas. Quiero meterme también en el tema de Twitch, ¿viste? Para ver películas en vivo con la gente que nos siga. No sé, básicamente... No sé qué más agregar. Esa es la historia resumida del Baúl de Edith. Sí, como que de ahí te tenía varias preguntas que salieron las respuestas por ahí. Pero bien, pues... Y sí, yo conocí tu canal, viejo, por ahí por la pandemia. Y pucha, me ayudó harto a conocer películas que no... Quizás la había visto alguna vez en el videoclub, como decís tú, alguna carátula, cosas así. Pero... Puede ver Deadly Spawn, Popcorn, The Bone Jar, hartas cositas que son difíciles de encontrar. Bueno, quizás hoy en día no tanto, pero... Para gente que le cuesta buscar en internet también, cosas como rebuscar, bueno, las tenía ahí como súper accesibles, ahí en el canal de YouTube. Pero lamentablemente, claro, la plataforma por temas de copyright y qué sé yo, baja todo ese contenido. Oye, pero de todas formas, ¿está ahí subiendo películas en algún lado? Lo último que tenía era el blog, que no lo continué por el... Sinceramente, por tema financiero, porque no tengo los fondos para pagar un... No sé cómo se le llama, soy medio bruto en todos estos temas, ¿viste? Un lugar de almacenamiento, ya sea Mega o el lugar que sea para almacenar las películas, viste que cuando es gratuito tenés un límite y generalmente se van cayendo los links con el tiempo. Entonces, por el momento no estoy subiendo más películas. El blog todavía sigue, seguramente algunas películas se podrán ver, pero no está actualizado. La última vez que lo vi habrá sido hace un año. Pero mi idea es poder empezar a verlas en directo, por Twitch, con la gente, y todo el que se quiera sumar, poder verlas juntos, comentarlas, reírnos, porque voy a... Quiero pasar mucha clase Z, ¿viste? Y porquerías que... Qué bueno. Bueno, creo que a todos, a todos los que miran el canal, les va a gustar ese tipo de cine. Y bueno, el contenido que hay estado subiendo al canal de YouTube... Eddie, dame un segundito, por favor. Un segundito. Ya, disculpa. El contenido que hay estado subiendo al canal de YouTube, bueno, han sido recomendaciones de películas, películas resumidas, pero son películas súper... lo que hablamos antes, cine B, películas súper difíciles de encontrar, cositas que... a nosotros nos gustan, pero al general de la gente como que las encuentra ordinarias, por los efectos especiales, por el maquillaje feo, por las actuaciones horribles que hay, pero a nosotros nos terminan de gustar igual. y tienen su encanto. Ahora, por el tiempo, estoy viendo hasta recién una película que se llama... ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, siempre tienen su encanto en los efectos especiales, en el maquillaje, en la criatura, en... no sé, en una muerte ingeniosa, etcétera. Los guiones, ¿viste? Muchas veces los guiones son absurdos y no hay forma. Pero, por ejemplo, ahora estaba viendo una que es... no sé si llega a ser clase Z, es súper amateur la película, me costó conseguirla porque es bastante inconseguible, una del año 86, que se llama Launch Meet, que es una imitación de la masacre de Texas y la verdad que es una porquería, pero bueno, va a estar dentro del próximo video del canal y... junto con otras dos más que va a ser la segunda parte de, no sé si lo viste en el canal, un especial que hice de tres películas sobre campamentos y bueno, esto va a ser la segunda parte con tres películas más sobre campamentos. Ya, perfecto. Bueno, sí, hay un video, está el video de las tres películas de campamentos, películas, unas películas de los 80, hiciste todo un especial de Halloween el año pasado repasando varias películas, House 2, no sé, no me acuerdo qué cosa en este momento, pero no son las típicas películas convencionales, no sé, acá en el videoclub nos gusta mucho hablar de películas de ochentera, pero siempre nos vamos por The Thing, The Vlog, cositas como, como súper conocidas dentro de, del terror de los 80, tú vas más allá. Esa es mi idea, la gente conozca también algunos títulos que están olvidados y que puede sonar un poco románticos, tal vez, pero detrás de cada película hay un montón de gente que puso su ilusión, su trabajo, su talento o su esfuerzo, porque algunos no tenían talento, pero de todas formas se animaban, entonces está bueno como traer de nuevo a la vida todas esas películas que están olvidadas, enterradas y que muy poca gente conoce, por eso también hay un ciclo en el canal que recién tiene el primer video, que son las biografías que nadie pidió pero que vas a ver igual porque no tenés nada mejor que hacer, en esa serie quiero traer biografías de actores, directores que están un poco olvidados también en el cine. No, buenísimo, y a mí dentro del videoclub también me gusta hacer eso de que la gente como que conozca algunas cositas olvidadas o que súper desconocía o que aprecien el trabajo que hay de una producción aunque sea una película así de Z, que la hicieron un par de amigos con El Vuelto del Pan pero por eso salgo hablando de películas como de Staff de Larry Cohen de Slime City cositas que ahí fueron al supermercado agarraron lo que lo que pillaron y hicieron los efectos especiales no sé o sea así oye sabéis que como que igual se pega harto oye si la gente nos puede ayudar un poquito si es que se ve bien escuchan bien porfa nos pueden ayudar con eso es que yo te veo a ti un poco pegado no sé cómo me veís tú a mí no te escuché bien perdón si es que yo te veo un poco pegado la la imagen ah puede ser la conexión también porque estoy en una parte de la casa donde le estoy robando wifi al vecino así que tal vez sea por eso ya 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 si me está viendo el vecino no se enoje se escucha y se ve bien ya bueno ahí la gente nos está comentando que de todas formas se ve bien oye bueno y el tema de las biografías también algo que yo he querido hacer hace rato bueno y tú empezaste con un video de un actor que está súper en boca de todo el mundo con series que ya se consagraron y el tipo es un capo y acá en Chile todo el mundo lo veneramos porque compatriota oye tenía un video de Pedro Pascal y yo lo vi me dio mucha risa también porque de repente tenéis cositas que tiráis tu talla tu chiste dentro del video como que lo hacé súper dinámico también me me gusta eso oye por qué fue la lección el Pedro Pascal y Pedro Pascal justamente por lo que me estabas diciendo que era el es el actor del momento y vamos a ser sinceros con la gente que nos está viendo yo es un canal nuevo quiero llegar a la meta de los mil suscriptores y me pareció una buena idea de subirme a esa ola pero pero sí para los que el canal va a estar más que nada dirigido al cine menos convencional esta digamos que fue una excepción que también me gusta mucho el actor pero no es lo general que va a haber en el canal no creo que vuelva a ser una biografía de alguien tan popular digamos como te comentaba antes mi idea es traer de nuevo a la vida toda la gente que no está tan en en el foco en el momento bueno pero de todas formas está súper bien porque como decís tú de todas formas hay que pegarle un impulsito un un empujón al canal y hasta ahora ese es mi video más visto dentro del canal así que se ve que no estuvo tan errado sí si lo vi lleváis como 12.000 visualizaciones una cosa sí 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 oye muy agradecido bueno ahí vamos a estar compartiendo el video y todas las cositas ahí del del canal oye bueno me contabas que se transformó el canal de esto de entre las películas y de que te bajas las películas por copyright o este tema de youtube a la creación de contenido ¿te es muy difícil hacer crear contenido? o sea no sé pues así un guión o te plantáis frente a la cámara y empezáis a a hablar porque hay gente que tiene esa facilidad ¿sabes? tiene esa esa ese don que digo yo de improvisar y le sale y tienen un video en 15 minutos y uno está ahí pero horas dándole con un video de 5 minutos ¿cómo cómo es más o menos tu método para grabar video? es cierto yo primero veo las películas si no las he visto y si las he visto las vuelvo a mirar para refrescar el el contenido escribo un guión después grabo el audio y arriba del audio empiezo a hacer toda la edición del video y la verdad antes de meterme en todo este mundo creí que era algo fácil por eso justamente quise hacer ese especial de Halloween que coincide más o menos con el inicio del canal y según yo iba a hacer un video por día durante los 31 días de octubre y no evidentemente no pude porque no es para nada fácil para el que nunca hizo un video tal vez te lleva un día entero como vos decías y para hacer un video de 5 minutos te lleva un día entero y no no es para nada fácil lleva su trabajo así que todos mis respetos a los que llevan años creando contenido porque te tiene que gustar realmente porque si no llega el momento viste que 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 no 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 encontrás ganas para hacerlo y y si no te gusta creo que es imposible mantenerlo en el tiempo en mi caso me encanta así que pero por razones personales y de trabajo ahora hace 31 días que no publico ningún video así que hoy mismo me puse manos a la obra y ya escribí el guion del próximo video y bueno esta semana lo estaré grabando pero si que es complicado muy complicado la verdad no se como es tu experiencia que tenes más tiempo en el en el rubro si bueno es lo mismo básicamente es lo mismo pero pero claro uno tiene su vida aparte de youtube porque obviamente uno no no vive de youtube y y le podí dedicar el tiempo libre que uno que uno tiene que de repente no es mucho de repente no tení tiempo libre en el día y y no podía avanzar simplemente porque de repente la gente como que te pide más videos pero no uno quisiera sacar un video diario no sé un video a la semana pero no se puede a veces se complica sí con los trabajos que uno por ahí está cansado y y a mí me pasa que si estoy muy cansado prefiero no grabar porque siento que que no voy a dar lo mejor y va a ser un producto más bien mediocre entonces prefiero estar bien descansado y y tratar de dar lo mejor obviamente siempre hay cosas para aprender soy nuevo el tema de la edición lo tuve que aprender desde cero porque nunca había tocado un programa de edición nunca en mi vida y viendo tutoriales probando errando creo que el camino que recorren todos los creadores de contenido sí lo bueno que ahora en youtube está todo o sea tutoriales de todo así que como que se hace un poquito más ligero el camino sí sí oye dame un segundito eddie quiero saludar a la gente que está conectada a saya retro cloud dark scream studio ana la vena les dios de weines show online mal gusto cine de alejandra cien de terror bladkes vapor rivas a digo con cine a la besi paul y paz rodrigo bunda carmil light kira ale marsei no hay más cristian marjorie delgadoc chic mickey gore mcguffin y iam vanimano oye hijito un abrazo para todos sí sí gracias a la gente ahí que está compartiendo cosas en el en el chat ahí alemasei dice hola de rosario argentina oye acá en el video club tenemos varios amigos argentinos bueno ahora se nos suma eddie tenemos a a caldito de mal gusto cine tenemos a cosferatu del club del horror a la y tursi a la tana de la morté hay varios amigos argentinos oye eddie como digo que somos muchos enfermitos los que disfrutan del cine hay varios oye aparte de esto que me decís tú que tu mamá también consumía mucho cine de terror iba a los videoclub que otros recuerdos tienes también del videoclub también aparte de las portadas no sé de todo este este lugar mágico que al que solíamos ir y ya lamentablemente ya no no quedan ese gusto también lo heredaron mis hermanos así que casi como que es un punto de encuentro en la familia ver películas a veces me junto con mi hermano menor y vemos películas generalmente de mala calidad pero si no sé me me apasiona mucho también el tema de la investigación viste de empezar a buscar este director que hizo cuál es su filmografía este actor que hizo y empezar a buscar y de ahí te salen 10 millones de títulos para para elegir y ver por eso los que nos dedicamos a este tipo de contenido tenemos material infinito porque podés agarrar cualquier subgénero y tenés miles y miles de películas para ver para analizar para comentar y es algo que no termina nunca viste siempre siempre tenés una lista dependiente de qué otras películas querés ver y yo creo que es imposible ver todas pero como amante del género uno trata de ver lo que más pueda y de diferentes países también viste que hay cine japonés por ahí que no es tan conocido de los 70 80 hindú bueno hay miles si uno se pone en numeral puede estar toda la noche pero no sé creo que me fui por las ramas y no respondí a tu pregunta igual nada pero está bien además que con el internet claro ahora tenemos toda la información de una película el cast el equipo técnico los directores directores de fotografía y todo eso antes nosotros en el videoclub lo veíamos atrás en la carátula y lo que salía lo poco que de información que salía y ahí no sé anotábamos este director y después veíamos que ese director tenía otra película que eran igual de mala o qué sé yo pero pero claro ahora en internet como decís tú viejo tenemos un material ilimitado que de repente no sabemos de qué hablar porque es como de repente es como el servicio de streaming de Netflix que queremos ver una película y no sabemos qué qué ver y a veces pasas más tiempo eligiendo qué ver que lo que en realidad ves sí, correcto te podís pasar media hora una hora fácil recorriendo ahí todas las películas y terminás poniendo una película que ya viste diez veces no sé o o de repente uno pone así como pone una película y se pone a hacer otra cosa así es como para que esté sonando la película también dejame agradecer a toda la gente que está escribiendo en el chat diciendo que me empezó a seguir muchísimas gracias lo aprecio muchísimo oye mira aquí la clau dice algo súper importante el arte de la película era lo máximo todas esas películas que estaban en el videoclub todas esas películas de los ochenta que tenían un arte en la carátula que era no sé era una una pieza pintada no sé no era un arte digital como el de ahora ahora photoshop no era dibujado como que lo dibujaban lo pintaban lo pintaban se apreciaba mucho más eso que te pasa a ti con las carátulas de antes y es que te producen exactamente ese eso que buscaban obtener porque imaginate que en un videoclub tenían que resaltar entre miles de películas que había y la única manera era con una buena portada una buena carátula porque en ese tiempo no se hablaba tanto de tal director o tal guionista que vos decís ah mira esta película es de tal productora sé que era muy poca gente la que sabía de esos temas entonces tenían que vender con la carátula y el 90% de las veces la película era malísima pero ponían todo el presupuesto y toda todo lo que tenía en la carátula y la película que saliera como saliera hay muchos casos de carátulas que son impresionantes y ves la película y no te aporta absolutamente nada en nuestro caso nos aporta muchísimo porque nos gustan esas porquerías pero pero claro sí muchas veces hemos hablado aquí que claro de repente tú te dejás llevar más por la carátula a veces que por la sinopsis que tenía atrás la película o a veces la sinopsis como que se escuchaba tú la leías y sonaba espectacular pero tú ponías ahí la película y era como o sea esto no es lo que me prometieron o si no te mentían por ejemplo ponían una película y decían del director de no sé de Hellraiser y Halloween y vos decís pero pará no es el mismo director como es pero pero te ponían esas cosas y para el que estaba distraído decían ah mirá 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 que bueno te engañaban por ese lado también o si no la misma película salían varias al menos acá en Argentina la misma película de la misma película salían varias ediciones que tenían diferentes portadas diferentes títulos entonces te pasaba que alquilabas una película diferente y era la misma que había alquilado el fin de semana anterior pero con otra carátula sí pasaba mucho que cambiaban las carátulas cambiar el nombre y qué onda la gente que pensaba en eso aquí Ale Macei dice ejemplo la casa al lado del cementerio por ejemplo la carátula es tremenda y gente detrás de las paredes y mal gusto si me ve dice Carlito dice ¿cómo? no no decime está leyendo un comentario y aquí mal gusto cine dice la calavera en la carátula de Evil Dead 2 me quedó grabada en la mente hasta hoy oye por ejemplo una de las carátulas que a mí me encanta loco es Evil Dead 3 Army of Darkness que es una pintura loco maravillosa esa carátula impresionante sí y Ale Macei dice la mejor película de terror es vivir en Rosario en Rosario ¿cómo? no lo que dice la mejor película de terror es vivir en Rosario che no no hagan quedarme en Argentina compatriotas yo me acuerdo de la portada de una película que que siempre me gustó la de ¿cómo se llama? el innombrable de una Maple salía como un bicho que tiene no sé de pelo blanco con alas a ver si algo no se acuerda en Lovecraft sí exactamente sí de hecho sí de hecho yo me la repetí en tu canal ahora que la nombráis porque la tenía ahí sí no la ve no la ve hace años yo la vi cuando es chico y todo pero después nunca más la vivo y la encontré en tu canal buenísimo yo la repetí varias veces en tu canal vi también Final Exam Final Exam qué películas horribles pero era muy mala sí pero es de esas películas malas que uno termina como simpatizando mucho con los protagonistas no sé si te pasa sí puede ser puede ser no no mucho después una que quise subir una que quise subir y siempre me la bañaba a YouTube era Slaughter High también también la traducción que se hizo en Argentina era Sangriento Día de los Inocentes esa película era una de mis favoritas de mi infancia y intenté subirla y intenté subirla miles de veces y siempre me la bañaban por derechos de autor hasta que me rendí y dije bueno la miraré yo solo oye y qué hiciste con todas esas películas que o sea como los archivos digitales que tenía ahí de esas películas las grabo las grabo en DVD y tengo la colección sí porque hay otra plataforma de este como YouTube ruso no sé si lo hay probado sí no lo he probado pero estuve viendo en el canal de este muchacho Bok Fernández de Video Back ¿ya? en el canal del Mila bueno también se dedica a lo mismo en su canal vi que usaba esta plataforma y me puse a investigarla y se ve interesante porque supuestamente no tiene censura de ningún tipo así que imagino que se podrá compartir películas tranquilamente así que ya lo voy a probar o sea creo que igual te ha reclamado por ciertas cosas o por películas muy taquilleras o muy conocidas pero yo he visto películas ahí que en YouTube no las podré ver nunca ¿cachai? entonces quizás podré probar por ahí también y es una buena opción y de paso puedo compartir todas las películas de las que hablo en el canal y la gente que tenga ganas de verlas completas las puede ver claro bueno bueno y eso que estás pensando tú también de pasar las películas en Twitch y compartirla con el cliente la gente ahí que va escribiendo en el chat todo eso es súper entretenido acá yo de repente las pasaba por aquí por Instagram a lo artesanal ponía el teléfono a la tele y nos poníamos a ver la película y aquí la gente en el chat comentando y todo de verdad que es una experiencia súper agradable rica ¿cachai? se pasa súper bien porque bueno siempre son películas que nos terminan gustando por muy mala que sean si uno le termina agarrando cariño y generalmente mientras más mala y de baja calidad de eso uno le agarra más cariño ¿viste? sí acá en Argentina hubo un ciclo en un canal que se llamaba Cine Z los que son de Argentina se acordarán que pasaba todo este tipo de películas obviamente como el título lo dice de Cine Z pasaba mucho gore muchas películas de arte marcial de esas chinas de los 70 y ahí conocí muchísimo cine poco convencional y digamos que también desde ese lado empezó el amor por todo este género y también había un ciclo en un canal que se llamaba Retro que se llamaba va de retro el ciclo que también pasaba películas de terror de los 40 50 60 y bueno uno desde chico viste fue viendo todo eso y creo que te termina destruyendo un poco las neuronas y terminamos en lo que somos hoy oye ese Cine Z era donde salían los cuervos o no exactamente porque una vez hablando aquí con Carlitos con Mal gusto Cine B también en un directo claro ahí nos contó de de ese programa creo que creo que lo pasé a ver alguna vez como en TV Cable acá en Chile creo que por el canal Isat o Space algo así pero pero claro no me acuerdo de haberme sentado a haberlo visto ¿cachai? como que me acuerdo algo de los cuervos pero pero claro por ahí iba la cosa oye y bueno dejando de lado un poquito el Cine B todo este cine de de poco de bajo presupuesto ¿qué otro cine acostumbras ver o algún director favorito o algún tipo de película favorita saliendo un poco del terror no sé ciencia ficción comedia me gusta mucho las artes marciales especialmente bueno vuelvo a caer en el Cine B que en los 80 salieron muchas películas que agarraban algún campeón de de kickboxing de taekwondo de lo que sea y lo hacían protagonizar películas viste y bueno fanático de Van Damme tengo la colección entera de las películas de Van Damme también me gusta mucho el western con mi novia de vez en cuando vemos películas del oeste de las viejas de los 50 60 y no sé el cine en general ¿cómo? ¿como la de Clint Eastwood o Howard Hawks algo así? claro John Wayne exactamente pero creo que no no tengo un género en específico cada película te cuento una historia y está bueno por ahí darle una oportunidad a cada película igual hay algunas que son insoportables ¿de qué va el live? pregunta uno ahí sí el channel de Caramelo estamos hablando con Eddy de El Baúl de Eddy aquí conectado con Argentina nos está contando sobre su canal de YouTube sobre su creación de contenido estamos hablando un poquito de cine de terror de bajo presupuesto donde salen los chinchules estábamos hablando de que también estábamos hablando de que todos los que están en el vivo también estábamos hablando de que todos los que están en el vivo tienen que correr ahora suscribirse al canal El Baúl de Eddy bien bien ahí también se conecta chiches retro video ¿cómo? ayúdame ayúdame con alguna pregunta estoy medio nublado sí si vayamos es que estaba leyendo ahí un poquito lo que está poniendo la gente oye aparte de este video que que video me dijiste que estás escribiendo ahora que hiciste el el guión la segunda parte del del video de tres películas de sobrecampamentos de terror eso me me surgió mira se dice sublimados dice VHS VHS ah ya sé preguntó recién si tenía colecciones de VHS sí tengo colecciones de VHS muchas ahí está ahí pregunta de nuevo ¿coleccionás VHS? llegué a tener una colección de más de 8000 películas en VHS que con el tiempo las tuve que ir regalando por cuestiones de espacio que eran de un amigo que tenía un video club un amigo tenía un video club y me dijo no las puedo vender no me sirven las querés si las quiero venga y me te ve 8000 9000 películas que literalmente las paredes eran de de VHS y bueno las tuve que regalar por desgracia fue uno de los días más tristes de mi vida pero bueno y respecto a lo que estaba hablando recién del cine de qué otro tipo de cine me gusta y una de mis películas favoritas que le puedo recomendar a la gente es una de ciencia ficción de los 50 que se llama el increíble hombre el increíble hombre veguante la conocés de nombre no la he visto esa película se la recomiendo a todo el mundo porque es una película donde en esa época no había efectos especiales no tenías la pantalla verde entonces era todo práctico y la trama es de un tipo que está expuesto a a la radiación que en los 50 jodían mucho con todo eso por el tema de la bomba atómica etcétera y el tipo empieza a encogerse poco a poco entonces vos ves escenario donde tenés al tipo este en la casa como se encogió todo gigante y todo eso gigante que vos veías los muebles gigantes un sofá gigante eso lo construían realmente a ese tamaño porque no había efectos especiales entonces creía que tenían que crear todos esos escenarios y la verdad que es un trabajo increíble que se lo recomiendo a cualquier amante del cine porque ya no se hacen películas con tanta dedicación como esa no, bueno todo es pantalla verde no claro claro sí sí cualquier no sé lo que necesiten es pantalla verde efectos especiales finalmente todo lo práctico se lo sacan de que termina siendo más caro que algo digital claro muy pocas veces muy pocas veces crean los escenarios y terminan reemplazando todo por una pantalla sí incluso no solo pasa en el cine sino en la música también si te pones a ver hoy en día es muy fácil programar con estos programas una batería una guitarra y ya casi no hay músicos en las grabaciones de hoy en día y pasa con todo pero bueno ahora hay muchas bandas de una persona de una persona sí ¿cómo? lo que te decía es que ahora hay bandas de una persona así es como que programan todo y la persona canta o toca guitarra y canta y todo lo demás es artificial sí tal cual con los los instrumentos virtuales que que se llaman BST pero bueno ya no nos vamos a poner a hablar de de ingeniería de sonido que ese es otro tema que no no tiene nada que ver con con el cine pero pero sí se está reemplazando mucho con la tecnología por ejemplo un comentario al margen yo soy barista y el trabajo que yo hago en las cafeterías de hacer café y hacer los dibujos en el café ya es reemplazado por un brazo robótico el otro día vi un video que hace todo el café perfecto entonces lo que los que tenemos mi profesión poco a poco ya nos vamos a ir quedando sin trabajo entonces hay que adaptarse a las nuevas tecnologías no sé el café te va a dibujar no sé una ciudad ahí en lo que hacían una flor ustedes no sé quizás que te va a terminar dibujando en el café no se te escucha ahí está ahí sí oye bueno a lo que me contabas de que tuviste que regalar varios VHS oye que terrible eso que terrible porque yo busco yo tengo una pequeña colección de VHS y claro y es como que vamos agarrando VHS de todos lados y eso es como que te llega un videoclub y lo transportáis a tu casa y claro obviamente que después empieza el tema de que de que no tenía espacio pero lo gracioso digo lo lo gracioso que ese era el ese era el videoclub al que yo iba cuando era niño y siempre soñaba con ser dueño de ese videoclub cuando era niño y mirá las vueltas de la vida terminé siendo dueño de las películas del videoclub oye maravilloso yo siempre quise trabajar en un videoclub nunca se pudo pero sí o sea bueno uno iba para allá y pasaba horas viendo las películas y ni siquiera tenía plata para ir a arrendar películas pero pero bueno a todos los que nos gusta este tipo de películas pasábamos ahí Scream Studio dice lo peor es perder tus colecciones estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero de de todas formas te quedaste con algo y en VHS hay muy poco casi nada pasé al formato DVD que que es no ocupa tanto espacio y hoy en día tengo la suerte de vivir en un lugar más amplio pero en ese momento viví en un departamento que no tenía demasiado espacio y y literalmente ibas al baño y había VHS en el baño no tenía lugares donde dejarlo era más entonces por eso que tomar esa decisión sí claro era más video club que departamento sí 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 y era más que nada por el placer de coleccionarlas porque imaginate esa cantidad de películas en qué momento las podés ver no no las ves veía una cada tanto pero después en un momento me compré un aparatito para para pasarlas a formato digital y algunas las pasé las que más me gustaban y y bueno el resto se fueron todas las regalé no todas a la misma persona sino que venían diferentes personas y se llevaban 100 200 después otro vino cargó su auto completo de películas y así en el lapso de una semana yo no me quedaba ninguna bueno es que toda esta moda también retro volvió entonces volvieron los cassettes los vinilos los VHS cosas que de repente hace un par de años la gente no las tomaba en cuenta seguían siendo basura ahora todo volvió y volvió y volvió a tener un alto precio todo esto de del coleccionismo también análogo subió el precio pero muchísimo antes encontrais un VHS súper súper barato a casi nada y ahora podés encontrarlos no sé súper caros sí incluso películas que no son muy coleccionables como no sé las de Disney son caras hoy en día son caras claro la edición que salió una edición con con las tapas antiguas con las o las duras no sé y cada edición tiene su valor y todo eso pero bueno antes no valía no valía nada la gente se deshacía de todo eso sí era basura las encontrabas en los cestos de basura en la calle muchas veces yo ruego con encontrarme una caja así llena todavía no me pasa espero que algún día me pase algún día algún día oye estáis diciendo algo parece y te corté ¿o no? no no digo algún día que algún día te pase ah claro oye bueno dejarle dejarlo invitado a la gente que vaya después del directo a visitar el canal de YouTube de Eddie el baúl de Eddie en YouTube y en Instagram también ¿hay otra red social viejo? por el momento solamente YouTube e Instagram pero ya voy a crear el TikTok y tengo mucho por hacer que que está pendiente con el tema del canal pero paso a paso paso a paso que es relativamente nuevo el canal así que si bien hace tres años que vengo compartiendo películas pero este canal en particular tiene algunos meses nada más así que poco a poco vamos a ir creando diferentes cuentas oye y el otro canal que tenía las películas ¿ese desapareció? desapareció sí lo cerré lo cerré directamente porque la gente me acuerdo que están los dos que te iba a decir los que vayan al canal desde el directo pónganme en los comentarios que vienen desde este directo así sabemos quiénes son sí y esto de las redes sociales también es una bola de nieve que va creciendo y todos los días sale algo diferente entre Instagram TikTok y todas estas cosas bueno ahí uno tiene que ponerse el día bueno y también ocupar las cosas que más se le hacen fácil a uno pues yo igual me hizo un TikTok pero como que no lo pesco mucho tampoco subo un poco de contenido pero siempre estoy metido como en Instagram en YouTube el TikTok todavía como que no somos muy amigos sí yo todavía no lo conozco lo instalé en el teléfono y no me he creado la cuenta así que lo tengo que hacer materia pendiente oye hijito bueno vamos dando término ya este directo te doy las gracias por haber querido participar aquí en esta conversación ojalá que te hayas sentido bien que la gente en los comentarios lo haya pasado bien vayan a descubrir todo el material que tiene Eddie ahí en su canal de YouTube en Instagram síganlo compartan sus cosas siempre es bueno que nos echemos una manito entre los creadores de contenido nos tiramos para arriba y la gente también que vaya a darse un minutito para conocer tu contenido vayan a ver el chiquillo en la biografía de Pedro Pascal porque la verdad que es súper entretenido ese video y también todos los videos que tiene ahí del especial de Halloween y la otra película ahí que las comenta y las resume ¿alguna palabra algunas palabras para terminar el directo? y principalmente agradecerte a vos y a toda la gente que se sumó que como canal chico que un canal con más trayectoria como el tuyo nos dé una mano es algo que se agradece muchísimo y eso solamente palabras de agradecimiento tanto para vos como para tus seguidores y los espero los espero por el canal espero que les guste es algo que hago con mucho cariño no sé si estará bien o mal pero es algo que me gusta y trato de compartirlo así que los espero y y dejen un comentario así sé que vienen desde desde el videoclub del terror ya buenísimo siempre está excelente viejo hacer lo que a uno le gusta entonces y cuando a uno le gustan tanto estas cosas uno las hace con cariño y la gente la verdad que las aprecia y saben que están hechas con cariño saben que hay esfuerzo hay tiempo dedicación detrás de cualquier video por muy pequeñito que sea pero la gente de verdad que está comprometida con esto siempre agradece el contenido el nuevo contenido también así que todo bien gracias Eddie gracias a toda la gente que se conectó vayan a ver el canal de YouTube de Eddie el Instagram como les digo compartan sus cosas y no tenéis que darme las gracias viejo porque como te digo tenemos que crear comunidad aquí todos nos apoyamos todos nos tiramos para arriba el videoclub es su casa lo que necesita aquí estamos con las puertas abiertas cualquier cosita de repente unos pueden tener más seguidores que otros pero estamos todos en la misma estamos todos en la misma y todos tenemos que todos vamos para el mismo lado así que para qué remar en sentido contrario eso no no suma ya así que te mando un abrazo Eddie ¿algo más? sí que estoy disponible para cualquier directo o lo que sea que quieras hacer contá conmigo estoy y nada más gracias gracias un abrazo para todos y los espero nuevamente ya viejito te pasaste gracias a ti viejo por participar y gracias a toda la gente que estuvo compartiendo en el chat con nosotros vayan a ver las redes sociales de el baúl de hoy oye como les dije al principio vamos a tener más directos en la semana así que estén atentos a las publicaciones y a las historias de Chiquillos que tengan buena semana nos estamos viendo en otro pronto directo del videoclub del terror chau chau chau